Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Acá en la FIT, cada año siempre estando presente, bueno, ¿cómo andás? Bien, contento, un año más Un año más Mi novena FIT a cargo de Turismo de la Provincia de Buenos Aires Contentos, siempre renovándonos Tenemos 79 municipios dentro de nuestro stand Sumados a otros que tienen como Mar del Plata, Partido de la Costa, Pinamar y Villagés O sea que estamos hablando de más de 80 municipios de la provincia Están presentes en la FED Internacional de Turismo Hicimos muchas presentaciones, reuniones importantes, anuncios importantes recién Junto al Ministro de Turismo de la Nación Junto al Ministro de Producción y Turismo de la provincia, Joaquín de la Torre Así que contento por cómo venimos pasando estos tres días Contámelo, algo novedoso que... Bueno, seguimos con el programa Pueblos Turísticos Que este año no incorporamos pueblos, sino que le dimos una vuelta de tuerca Pero la idea del año que viene, ya hemos tenido relevado 10 pueblos Que puedan llegar a incorporarse a programas Así que el año que viene con unas visitas más que faltan este año En charlas con los vecinos Ahí entre ellos, entre los vecinos y el municipio Y nosotros decidiremos cuáles son los que se incorporan el año que viene al programa Pueblos Turísticos Estamos trabajando un plan muy ambicioso del tema de fiestas populares Donde tanto la Gobernadora María Eugenia Villal como el Ministro Joaquín de la Torre Quieren que apoyemos cada vez más a ese tipo de productos que tenemos Con más de 1.800 fiestas en toda la provincia de Buenos Aires ¿Y cómo ves a María Eugenia? Bien, la verdad que en ese sentido contento por el apoyo que viene brindando al turismo Y con anuncios que ella va a hacer en breve relacionados más allá de lo que anunciamos hoy Con los vuelos a Mar del Plata Así que bien, porque veo que una Gobernadora que está interesada en el turismo Y que tiene muy en claro, porque como me lo dijo cuando continué en el cargo Ella me dijo, sé muy bien el trabajo que hiciste Pero la Gobernadora cree que la provincia de Buenos Aires tiene mucho potencial turístico Lo cual yo coincido Si bien se han hecho cosas, queda muchísimo todavía por hacerse Y ella cree que reforcemos el interior Sin descuidar los centros más conocidos turísticamente hablando Pero que reforcemos el interior Que sigamos con el tema, como te decía recién De los pueblos turísticos, de las fiestas populares Ella tiene muy en claro la cantidad de empleo que genera el turismo Y la mejor manera de combatir la pobreza es generando empleo Lo que pasa es que acá hay que tener en cuenta también muchas cosas Primero que hablar de un porcentaje sería erróneo Porque es tanta la oferta que tiene la provincia Y en cada rubro, que cada rubro hace lo suyo Pero al mismo tiempo hay algo muy importante Que acá cuando se denuncia, por ejemplo, el otro día Que si se va a aumentar un 20%, un 10%, un 15%, un 50%, lo que sea Hay que tener en cuenta también que eso es esa tarifa Con respecto a un año atrás, a enero del año pasado Yo te invito, si no, a que veas cuánto aumentó la gaseosa La obra social, el seguro del auto, los colegios privados Que fueron aumentando, capaz que ese porcentaje Puntitos más, puntitos menos Pero un porcentaje similar a los aumentos que va a haber en la costa Pero en cuotas, digamos, sea de a poco, cada dos o tres meses Entonces, claro, lo que pasa es que cuando uno anuncia un aumento De pronto de un 20%, es una chocante que aumentar de 0 a 20 es muchísimo Pero repito, en realidad hay que tener en cuenta también Los aumentos que ha habido en los diferentes rubros En todos los rubros, desde donde te decía Punto a más, punto a menos de ese porcentaje Todos han tenido ese aumento Entonces, por eso a veces suena chocante cuando se habla de un 20 Pero bueno, ojalá, me encantaría Por supuesto que ningún aumento es bueno Sé que va a haber gente que va a aumentar menos que eso Como sé que también va a haber gente que pueda llegar a aumentar más que eso Que no es lo aconsejable Nosotros queremos que los precios sean accesibles, sean competitivos Nosotros lo vamos a hacer desde la gobernadora Hasta organismos de gobierno nacional, todo el sector privado, los intendentes El mayor de los esfuerzos para que la temporada sea lo más exitosa posible Pero uno de los motivos principales por lo cual hoy la gente elige un destino turístico Por el tema de los precios Por eso queremos que sean realmente muy alentadores en ese sentido Para que tengamos una muy buena temporada Muchas gracias